La historia siempre me ha llamado la atención, me ha gustado estudiar historia y así entré a estudiar la licenciatura. Entonces sí estaba esta idea y sobre todo ya estaba muy en boga la historia social, la historia de buscar un poco la historia de la gente común, no solamente la historia de los grandes procesos políticos, de los grandes procesos económicos, sino también encontrar las historias de cómo se urbaniza una ciudad, cómo se crean nuevos barrios, cómo surgen esos nuevos emplazamientos de otro tipo de gente, gente que emigra a las ciudades, de las ciudades en crecimiento en América Latina. Estoy trabajando básicamente como en dos líneas principales. Una de ellas es la historia de los pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, con el interés no solamente de hacer una investigación académica en torno a qué significaron los procesos de urbanización de esta zona, qué significó el proyecto de Santa Fe para quienes vivían antes acá, porque había gente que vivía acá, no eran terrenos desocupados, había mucha gente que vivía acá, vivía de la basura también, recicladores que vivían en esta zona, gente que vivía en los pueblos desde la época colonial, desde antes, incluso desde la época prehispánica, o de estos agrupamientos que se hicieron, tanto en la época colonial como en el siglo XIX, se crearon pueblos y esos son los antecedentes de los pueblos de esta zona. Entonces, esa es una línea importante, el trabajo académico, pero de otro lado está también la recuperación de la memoria de la gente, que eso es parte importante. La gente a veces se siente cuando la utilizan solamente como fuente de información y no como alguien que puede escribir su propia historia, que también puede recopilar sus memorias, y esa es otra parte importante del trabajo. A partir de eso se comenzó a impulsar el concurso de historias de pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, con la idea de vincularnos con la gente que vive acá cerca, con la gente que tiene muchas historias para contar, no solamente cómo fueron los procesos de urbanización, sino de personajes que hay, personajes importantes para la comunidad. Por ejemplo, en el primer concurso, el trabajo ganador es sobre una señora, doña Fidela, que vivió 99 años, murió en diciembre del año pasado, y era una curandera en San Pablo, Chimalpa. O sea, se consolidó ella como una curandera, recibió a un partera, además, recibió a una cantidad de niños en San Pablo, Chimalpa, en donde no había un hospital, no había un hospital y trasladarse al hospital más cercano era muy complicado para recibir los niños. Lo que queremos recuperar es la voz también de los pobladores de la zona. Eso de una parte y de otra parte de nuestro trabajo académico en torno a pensar la identidad, cómo se crea, cómo se mantiene una identidad de la gente, a sus pueblos originarios, a sus colonias de creación más reciente, a entender cómo se urbaniza, a entender los problemas actuales de esta zona, en torno a movilidad, en torno al transporte, en torno a recursos básicos, como pueden ser el agua y los bosques también, que son recursos básicos, que acá había agua, esta era una zona de agua históricamente, donde había manantiales, donde además se alimentaba buena parte de actividades productivas de la zona, y donde había una gran cantidad de bosques y árboles también, que eran necesarios para la construcción, para otras actividades. ¿Qué ha pasado con eso? Eso es parte también del otro lado de la investigación, que es esta investigación más de corte académico que estamos realizando. El concurso de historias de pueblos barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México se inició a finales de 2014. El año pasado comenzamos una búsqueda, no conocíamos a nadie, también llegamos, somos los avecindados, como se dice en los términos de los pueblos mismos, somos los recién llegados, los fuereños, que queremos llegar a tratar de comunicarnos con ellos. Entonces nos tratamos de ubicar como ciertas asociaciones, ciertas agrupaciones, tanto juveniles como de los pueblos, y esa fue la primera entrada, nos reunimos con ellos, les explicamos nuestra idea, les dijimos que no queríamos solamente hacer una investigación académica, sino que queríamos darle la voz a ellos. Les explicamos también que el objeto del concurso no es premiar una historia, ahí no está el centro del concurso, el centro del concurso justamente está en el rescate de la memoria y de las historias de los pobladores, sino lo que queremos es discutir con ellos sus propias historias, queremos ir acompañándolos en el proceso de escritura de las historias, en el proceso también de hechura de los videos, esa es la otra modalidad, una modalidad es historias escritas, la otra es video, elaboración de video, y ese es el objeto de los talleres, es tratar de que ellos puedan discutir entre ellos, entre los mismos pobladores sus historias, pero también que nosotros tengamos la oportunidad de acompañar ese proceso y de motivar ciertas discusiones en torno a lo que significa construir una historia, en torno a la importancia de construir su propia historia y también romper ciertos estereotipos sobre la historia ya escrita. Lo que nosotros queremos con este proyecto acá en el Poniente, uno es que hay muy poca historia escrita sobre el Poniente y esa es una parte importante, yo creo que para la universidad es importante, para la unidad es importante llegar de fuereños y poder tener algún tipo de vinculación con la comunidad, para los habitantes es importante, a mí me asombra y a veces uno se conmueve con las historias de la gente, y ellos mismos son los que escriben, nosotros no les decimos cómo tienen que escribir, ni les cambiamos su estilo tampoco, los acompañamos en la forma como escriben, tal vez les decimos acá hay que colocar un punto y hay que cerrar una idea, pero no nos sentamos a escribirle la historia, ellos son los que escriben. El concurso, el concurso puede ser también un espacio para que la gente que no tiene necesariamente una educación amplia, pueda tener la posibilidad de hacer cosas, pueda tener la posibilidad de recuperar sus historias y de recuperar las historias de sus familias, de sus comunidades, en este momento somos 15 personas para esta zona, un proyecto más grande tendría que tener mucha más gente comprometida con todas las zonas en donde uno puede poder tener esta posibilidad de que la gente hable de sus historias, hable de sus vidas y se puedan recuperar esa parte de la historia que es muy importante, siempre se nos olvida eso que la historia no solamente es la historia, y lo reitero, no es la historia de los políticos, no es solamente la historia de las grandes empresas económicas, que por supuesto la tenemos en la cabeza todo el tiempo, sino es la historia de la gente que vive, hace sus cosas y muere, y a veces deja sus legados pequeños para sus comunidades, para sus familias, como Doña Fidela, como la curandera, como cualquiera de estos personajes que aparecen en estas historias y que parecen más de narrativa que una historia más en el sentido duro y puro de lo que puede considerarse historia académica en términos más generales. Gracias por ver el video.